El autoconcepto. La psicología y la psicología de la personalidad trabajan desde hace muchísimos años en la perfección de rasgos y patrones de diversos tipos de personalidad. La psicología social, por otro lado, va a estar interesada en la cognición del yo. En ese sentido, el autoconcepto es la manera que tiene de conocer su propio yo una persona. El autoconcepto tiene dos componentes, uno cognitivo, llamado autoesquema, y otro evaluativo, la autoestima. Las personas desarrollamos nuestro autoconcepto basándonos en cuatro percepciones, introspección, autopercepción, comparación social y la reacción de los otros.